bueno y el tour toma aproximadamente cuatro horas no se supone que estemos regresando ya como a las 4 y 30 para entonces estar a tiempo para abordar el crucero recuerden que está atrás estos tours no están incluidos en lo que son los tours del crucero son aparte y tienes que estar bien pendiente del horario que seleccionan yo y y y y y y y y y , Vamos aquí en el año, míralo. Hay 3 minutos más para el agua. Ahí va, la banda que revés. Ok. Una alianza. El cielo. Vamos, vámonos. Llegamos al cielo. Zupa. Están ahí en la pantalla. Zupa. Están ahí en la pantalla. Para más cerca de la pantalla. Ahí, Zupa. Clos de la pintura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les tenuda Jonathan de la guía de ustedes. Les invito a visitar Cozumel. Para visitar los mejores arrecifes. Tenemos que Colombia. Las town chugas. El paradiso de Cozumel. El cielo y las estrellas. y el último es el mundo lugar que es el cielito donde veremos muchas montarrayas, que les gusta la comida, que es el feliz que es el grado, muy buenos conciertos y con buenas bebidas, con margaritas y servizos con nosotros pura fiesta. Y en el puerto donde te consiguen, cual es la compañía de ustedes? Snorkel Center. ¿Cuál es el nombre de Jonathan? Jonathan. Y la compañía? Snorkel Center. Snorkel Center, los buscas ahí en el puerto donde te llevas del crucero, los consigues y ellos te llevan, mira, servicio y calidad especializado, o sea, este tipo se ha tratado con nosotros, tremendo, tremendo. Mira esto, mira esto. Ahí está. Ahí está. Agradecido con Jonathan, con Christian y con Carly. Carly, Carly, ya le cambié el nombre al Carly. Carly es español? Bueno, este es el paparazzi que tira la foto aquí de la compañía. Ahí está. Mira, mira, el hombre preparando los tragos ahí. Mira, mira. El Patender de la Vilara Hel porque tenemos apler. Mira değimiz. Entre las 10 Ners que me da en el Paralel. Vive todo el que les llegas le da. Va a ser grande. No, te llevo el rato. Mira, mira ¿eh? ¡Vo! tenemos aquí el cielo en este cielo en vacaciones Poseidón en el cielo más encima Compartidale live Compartidale live esta gente Poseidón Mira la verbe chuma En la casa Encontrar a la superficie Pérez Voy a entrar en la casa ¡Gracias! 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 Con gente buena aquí nos retiramos agradecidos con los muchachos así que vamos para encima y esta gente sigue comiendo aquí así que vamos a cortarlo aquí porque si no me dejan sin nada ¡Bye!